Retrasan el funeral de Pelé, así serán los para despedir al rey del fútbol en Brasil. Como si de un rey se tratase, con la muerte de Pelé comenzaron los operativos para la ceremonia fúnebre que será seguida por millones de personas en el mundo. El tres veces campeón del mundo tendrá su despedida en el Estadio del Santos, club donde brilló en su etapa como jugador. Seguidamente, realizarán su velorio la mañana del lunes, 2 de enero. La razón del retraso para el velorio se debe a la asunción de Luís Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. De esta manera, una vez se formalice el cambio de presidente, los brasileños podrán despedir como se debe al rey del fútbol. El cuerpo de Pelé partirá desde el Hospital Albert Einstein la madrugada del 2 de enero. El velorio abierto se realizará en el centro del campo de juego del Estadio de Santos. Los aficionados podrán despedir a su ídolo a partir de las 10 de la mañana. SRIXET igual a HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 600X 337. IPEC 600W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 1024X 575. IPEC 1024W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 300X 169. IPEC 1024W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 768X 431. IPEC 768W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 150X 84. IPEC 150W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 a 696X 391. IPEC 696W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL2 IPEC 1052W y CES igual a, MAXBIT 719PX, 100B chica W, 719PX. Además, estarán presentes las autoridades del Santos. Se esperan también el arribo de los altos mandos de la FIFA y con Mevole en la ceremonia. El velatorio tendrá una duración de 24 horas. El 3 de enero a las 10 de la mañana comenzará el cortejo fúnebre con el cuerpo del rey del fútbol por las calles. Pasando por la casa de Doña Celeste, la madre de PL, hasta el cementerio vertical memorial Necropole Ecuménica. Loadingi igual a las CES Ruxet igual a HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3. IPEC 1052W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 600X 338. IPEC 600W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 1024X 576. IPEC 1052W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 300X 169. IPEC 1052W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 768X 432. IPEC 1052W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 150X 84. IPEC 1052W, HTTPS dos puntos barra barra, WWW caraota digital net WP contentuploads barra oblicua 2022 12 barra oblicua PL3 a 696X 392. IPEC 696W y CES igual a, MAXBIT 1052PX, 100B chica W, 1052PX. El cementerio figura en el libro Guinness de los Récords desde 1991 al ser el más alto del mundo. Con una privilegiada vista a Vila Belmiro el entierro de PL será reservado exclusivamente para los familiares. El presidente, Jair Bolsonaro, decretó tres días de duelo. Con pesar, lamentó el fallecimiento de un hombre. Que a través del fútbol, llevó el nombre de Brasil al mundo. Convirtió el fútbol en arte y alegría. Que Dios consuele a tu familia y te acoja en su infinita misericordia, escribió el mandatario. Síguenos en nuestras redes.